¡Nina! Joven Váquez Me gustó mucho verlos Fue tan emocionante Fue tan bonito Tan extraño No es tan extraño ¿Qué? Lleven vacas por todo el mundo Te he enseñado las fotos de las vacas Muy bonitas, haces unas fotos muy bonitas Te he traído un regalito ¿Qué es? ¿Qué es? Míralo Ahí lo tienes Para mí Un, dos, tres La mitad blanca, ¿eh? ¿La ves? No Es enorme Que no la he visto ¿Qué es la niña de la niña de tres años que nunca más volverás a ser Qué lejos estás de la niña? Qué lejos estás de esa niña Aunque a ti te parezca que estés tan cerca No te enteras, ¿no? A veces me pregunto qué vería en ti Por favor, sabes que no me gusta que me digas esas cosas Tienes que tratarme con cuidado Lo intento, pero me irritas No te enteras, ¿qué haces eso? No te enteras, ¿qué no? No te enteras, ¿qué crees lo que no? Gracias.